¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, ya es viernes 17 de enero del 2014 y aquí está la síntesis de Noticia al Momento. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia transferirá recursos de 352 mil pesos para la remodelación de la Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez, que tiene como función brindar atención, protección y custodia a niños y niñas recién nacidos hasta los 12 años de edad que han vivido en situación de abandono, orfandad, maltrato y abuso. De acuerdo con el informe del Despacho de la Unidad de Asistencia e Integración Social del DIF Nacional, el recurso se obtuvo a través del subprograma para atención a personas y familias en desamparo. Es un subsidio federal para ampliar los servicios y mejorar la infraestructura de la estancia infantil. El apoyo del DIF estatal para la remodelación de la estancia infantil se dispone para lograr un mejor diseño institucional y programático, además de que se invierte en el bienestar de los infantes bajo la custodia del Estado y fortalece la protección de los derechos para garantizar la calidad de vida en materia de salud, alimentación, vivienda, bienestar emocional y seguridad social. Así, el informe de la Unidad de Asistencia e Integración Social detalla que la aportación de los recursos económicos que se destinen para este proyecto correrá a cuenta por el DIF nacional, mientras que el DIF estatal administrará, aplicará e informará sobre el ejercicio de este proyecto y las metas alcanzadas cuando menos en forma trimestral. La Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez actualmente ofrece nueve servicios, albergue, alimentación, actividades culturales, apoyo pedagógico, educación, servicio médico, atención psicológica y vestido a la población infantil chiapaneca que se encuentran en alguna situación de desamparo. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. El próximo lunes por la mañana será sometida a votación la reforma político-electoral remitida por el Senado de la República, donde se contemplan cambios estructurales como la extinción de los institutos electorales estatales, topes presupuestales, entre otros temas, confirmó el presidente de la mesa directiva de la 65 legislatura, Neftalía Armando del Toro. El diputado Tricolor explicó en entrevista que la minuta de decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene distintos puntos y de forma general consideró que serán de alto impacto en la vida democrática y social del país, particularmente para los chiapanecos. Los temas enfáticos son lo de la reelección, los porcentajes de los partidos, reforma política, los porcentajes de los partidos, tiempos de campaña, gastos. Es una propuesta o una reforma que presenta el Senado con los cambios que tuvo el Congreso de la Unión en el mismo avance federal, pero creo que es una propuesta progresista del cual tendrá el debate, pero como ustedes lo han observado, la gran mayoría de las bancadas establecidas en el Senado como el Congreso ha sido aprobada. Del Toro Guzmán aseguró que la iniciativa contempla la creación del Instituto Nacional Electoral, así como la paridad entre hombres y mujeres en candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado, con 50% para cada género, entre otros cambios. Los diputados locales integrantes de las 65 legislaturas del Congreso fueron convocados al primer periodo extraordinario para el próximo lunes 20 de enero a partir de las 11 de la mañana, sesión donde está previsto el debate y la participación de representantes de los distintos grupos parlamentarios. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, con imágenes de Juan Carlos Vázquez, Rolando Domínguez. Durante el 2014 se prevé inaugurar 21 obras de elevado beneficio social con una inversión total cercana a 13.000 millones de pesos que permitirán enfrentar fenómenos meteorológicos extremos, anunció el presidente Enrique Peña Neto. En la ceremonia donde canceló el timbre postal alusivo al 25 aniversario de la Comisión Nacional del Agua, dio a conocer que se emprenderán diferentes acciones de política pública como la creación de la Agencia Nacional de Huracanes y Clima Cévero y la modernización del Servicio Meteorológico Nacional. La modernización del último organismo implicará una inversión de 170 millones de dólares de los que 105 millones de dólares provendrán de financiamiento del Banco Mundial. El mandatario comentó que además se acelerará la construcción de 10 centros regionales para monitorear el clima y en próximos meses presentará el Programa Nacional Hídrico 2013-2018 con un nuevo marco jurídico. Con información oficial, para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Francisco Ochanona. El gobernador Manuel Velasco Cuello y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sostuvieron una reunión de trabajo que forma parte de la coordinación permanente que existe con la Federación y que se deriva de los acuerdos alcanzados en las reuniones de seguridad de la región sur-sureste. Durante este marco, Velasco Cuello y Murillo Karam acordaron intensificar el trabajo conjunto para que Chiapas siga siendo uno de los estados más seguros del país, pues reconocieron que la seguridad es la prioridad que debe construirse y atenderse día con día. Por esa razón, refrendaron el compromiso conjunto de seguir uniendo esfuerzos del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales. El Procurador Murillo Karam expresó el respaldo de la Federación a la agenda de seguridad que ha emprendido el gobernador Velasco con la puesta en marcha de la nueva Policía Fuerza Ciudadana. Para conocer más detalles, puede adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo $7 pesos. O visitando nuestra página web www.cuartopoder.mx, también encontrará toda la información de las diferentes secciones y la opinión de los columnistas. Les recuerdo que nuestro canal de YouTube nos encuentra como Cuarto Poder MX Todo Junto y ahí también están disponibles los diferentes bloques informativos y la repetición de nuestro espacio informativo Noticia al Momento que es a las 2 de la tarde por si se perdió la emisión en vivo en punto de las 9 de la mañana. Que tengan un excelente viernes.